Que seamos diferentes y no cojamos. Codio, somos de Codio. Que no nos cojamos, esto es un episodio. Somos de Codio. Dice a Gachi, eso es obvio. Somos de Codio. Probeo se está buscando que el Gachi le diga al Codio. Somos de Codio. Ayer me invitaron a una fiesta tranquila, a un corito sano ayer me invitar. Salí pa' la calle a beber con mis hermanos. Lázaro, Lázaro, Lázaro. Dime, Romerillo, ¿qué te hacen una escandalera esa tan temprano, hermano? Mira, ni me digas nada, que estoy encabronado. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tú diciéndome las palabras. No, no me lo creo. Seguro que estás así porque el vice está que no le gana a nadie. A lo mejor en otras circunstancias me hubiera reído de chiste, pero estoy aquí a la esposa. Ya todo me va importando, un carajo, pa' que sepa. Coño. Es un tema delicado y pa' colmo tiene que ver contigo. Oiga, me estás preocupando. Mira, mejor ven para acá que voy a ver si pongo a colar café para que tomes un poco. No, ni hable de café, que escapado viste, Facundo. Mira, ni me mencione. Ya tengo el día al revés. Hoy tuve una tremenda visita aquí. Coño, pero esto pinta feo. ¿A ti qué fue lo que te pasó? Muchacho, que se me ha colado el jefe de sector aquí y tuve que... Je, je, je. Nada. Déjeme decirle, Rogelio, que yo nada más estoy esperando a que Facundo me quite el ojo de encima. ¿Usted me entiende? Para traerle el cemento. Ya eso está comprado y apagado. Bueno, será pagado, Mandaria, pero ya. No importa. Explícame, ¿cómo es eso de esperar? ¿No quedamos que iba a ser todo legal? No se preocupe, Rogelio, que todo va a ser legal. Sí, pero lo que no entiendo yo es que si el cemento es legal, ¿qué tiene que ver Facundo en todo esto? Déjeme eso a mí, Rogelio. Dale, con Rogelio. Compadre, te he dicho que me llamo Romelio. ¿Estás bueno ya? ¿Cuándo te lo vas a aprender de una buena vez? ¿Cuánto es tu noticia? Es lo que yo le digo, Rogelio. El cemento ese viene con papeles. Es más, que viene firmado hasta por el mismisísimo Facundo. Fíjese. ¿Y entonces? Yo no entiendo nada, la verdad. Lo firma Facundo, pero Facundo no se puede enterar. Usted me entiende, ¿no? ¿Pero qué cosa es eso, Mandaria? Cuch, cuch, cuch. Pero mire que usted es considerado, Rogelio. Usted se pone como el que dobla para abajo. Pero ¿y eso ahora a qué viene? No entiendo. ¿Usted no se da cuenta la cantidad de líos y problemas que tiene arriba Facundo? Oiga, Facundo es el alcalde. Usted deje eso en mis manos. Que yo lo que le estoy haciendo a Facundo es tremendo favor. Vaya, quitándole algunas de esas preocupaciones que tiene arriba. ¿Usted me entiende? Yo te digo a ti que no te digo yo. ¿Qué es lo que pasa, Rogelio? Confía en mí, ¿somos o no somos? Sí, sí. Y precisamente por eso es que lo estoy diciendo. Cuch, cuch. Qué injusticia. Yo, virgen de la calidad del pobre. Pero qué barbaridad, compadre. Cuánta esturticia. Acuérdese que yo me estoy suspirando, Rogelio. Súper, mandarria, súper. Gracias, gracias. Yo sé que usted me quiere. Gracias, negracia, compadre. Se dice superando. Y déjame ir a colar un poco de café porque contigo aquí me va a dar una isquemia. Ah, pero ¿me va a colar café? ¡Qué honor! Deja que yo vuelva a hablar con Rogelito. En inglés, en inglés. No me mire, no me mire así. Usted sabe que yo lo estoy enseñando. ¿Qué tú dices? Sí, 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 sí. Y vamos ahí, usted sabe, a la marchita, practicando. Madre del verbo. Sí, 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 sí. Aunque él esté allá, él se está suspirando igual. Es que a mí no me puede estar pasando esto. Y sin Lázaro aquí para que lo controle. ¿Qué dice usted? Mira, yo voy a poner el café. Si suena el teléfono ni se te ocurra contestar. Mira, a ver, están tocando la puerta. Mira a ver quién es. En lo que yo preparo el café. Ah, pero mira quién está aquí. Buena tarde, ciudadano. Bueno, el compañero Romelio se encuentra. ¿Quién es mandarria? Pase, pase. Es el jefe del sector, Rogelio. El capitán pistolita. Bueno, bueno, bájeme logrado, ciudadano. Yo solo soy teniente y nada más. Soy yo, Rogelio. Que vine a hacer la visita y a tratar un asuntico ahí con usted. Caramba, pero ¿qué querrá este hombre ahora, chico? Quisiera tratar un asuntico ahí con usted. Pero eso tiene que ser en privado ahí, Rogelio. Usted está en mi casa, señor. Yo soy un hombre discreto. Usted sabe que lo que pasa aquí, aquí se queda. Que es lo que está pasando. El problema es que... El problema está... Es que está mandaria aquí. Y usted sabe. Bueno, señor. Por fin va a hablar o no va a hablar. Bueno, primeramente, decirle al compañerito aquí presente que ese pulo visto que trae el puerto un poco sube... ¡Cuch! ¡Cuch! Eso de Cuba, sí. Eso es... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le pasa a usted con mis pechas? Sí, señor. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Dónde usted vivía en los noventa? ¿En una cueva? Eso es más viejo que Matusalén. Es un percibo en ocho cuartos. Ya ustedes están que ven al enemigo en cualquier lugar. Por favor. Bueno, bueno. No me acordaba de esa época. Fue un lazo. Usted querrá decir un lapsus tempus. ¿El qué? Deje, deje. A mí nada más se me ocurre... Por fin, vaya al grano. Bueno, pues a lo que vine. He sido comisionado para hacer una visita por el bien de nuestro sector. Señor, usted sabe cómo está la situación operativa que está en candela. ¿La situación operativa? ¡Uch! ¡Uch! ¡Je, je, je! La cosa es la que está en candela. Sí, compañero. Pero mi problema es la situación operativa y la tranquilidad ciudadana, no la cosa. Pues póngase para la cosa, que para nosotros la cosa es la que está en candela. Vaya, está en candela, pero en candela. ¿Pero qué le digo, Romerio? Así no se puede hablar, compadre. Mejor vengo en otro momento. Con Daria, por favor, no interrumpas más, compadre. Deja a jefe de sector que diga lo que tiene que decir. No, no, no. Adelante, adelante. Ahora sí. Bueno, a lo que venía, por segunda vez. Resulta, fui informado por la PNR de la situación que se originó ante anoche en casa de nuestro vecino Lázaro Alberto de TV Madrazo. De hecho, yo fui a hacerle la visita para evitar un problema y el ciudadano lo que hizo fue tirarme la puerta en la cara. Je, je, je. Ese es el Lachi, mi padrino. ¿Qué fue lo que pasó, compadrino? Mandarria, por favor, no interrumpas más, compadre. El problema es que nuestro vecino incurrió en una provocación anticubana al poner a todos a voz el temita ese que se está usando allá en la gusanera y frente al cual nuestro pueblo aguerrido ha mostrado su más profundo rechazo. Vean acá, pistola. ¿Dónde queda el pueblo ese aguerrido? Porque el pueblo aquí en el barrio le está descargando durísimo a la canción. Eso está pegado. Ciudadano, compórtese. Ve lo que yo le decía, compadre. Mandarria, por favor, deja hablar al señor. Bueno, mire lo que le voy a decir. Es cierto que Lázaro puso el citado tema musical a un volumen un poco exagerado, pero sepa usted que yo fui el primero en salir del paso y condenar esa situación. La musiquita esa que se han inventado me parece una falta de respeto y un tema pedestre y simplón. ¡Cuch! 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 ¿Y qué pasó ahora, Mandarria? Coño, Rogelio, ahora sí me revolcó una palabrita y... me dejó votado. Eso que yo me estoy suspirando. Súper, Mandarria, súper. Gracias, Rogelio, ya que usted habla tan bonito. Qué gracias de gracias, compadre, que se dice superando. Y cállese la boca, ciudadano, por favor. ¿Cuánta estulticia? Se dice estulticia, señor. Pues sí, compañero. Yo estoy al tanto de que usted tuvo una actitud digna y revolucionaria y frontal frente a tamaña provocación. Déjeme decirle que la cancioncita esa suscitó una reunión urgente con los jefes del sector y toda la dirigencia del buro político del consejo de vecinos. Coño, pistola, usted se mueve alto. Sí, señor, por favor. No, no, está bien, está bien, está bien. Bueno, y hemos recibido la orientación de salirle al paso en la calle, en los centros de trabajo y en las redes sociales porque no podemos permitir que quieran subvertir el orden de nuestra democracia. Esto es un país libre y democrático y el que no esté de acuerdo se puede ir para el carajo para que sepan. Que no escuchen bien clarito los enemigos. Aquí hay una democracia y eso no lo puede dudar nadie. Y el que lo dude va preso, vaya. Pero oiga, señor, pues contrólese. Se le fue a Bambar. Cuch, cuch. Es que uno está muy viejo para que a esta altura lo vengan a estar señalando a uno, rayando de la pintura en medio de esas reuniones. Pero a ver, cálmese, cálmese. A ver, ¿en qué lo puedo ayudar? Bueno, nos hemos dado a la tarea de hacer un seguimiento ahí para recolectar información que atente contra nuestra seguridad. Pero, ¿qué seguridad me está hablando usted a mí, señor? Por una cancioncita ahí con seis mulatos sin camisa trancados en cuartos coros. ¿No? ¿Están apretando? Señor, Mandarria, por favor. Bueno, yo necesito que usted me informe a la PNR de cualquier comentario fuera de pico que haga Lázaro, cualquier movimiento Torar o cualquier ciudadano de este... Fíjese bien lo que le voy a decir, compañero. Y escuche bien lo que va a salir de mi boca porque es la última vez que se lo voy a repetir. Ya es la segunda vez que sucede y no voy a volver a repetir lo mismo. Usted está muy equivocado si piensa que yo me voy a convertir en un vulgar chivato. Fíjese, 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 compañero. Yo soy el jefe de sector y no me tiene que... No es necesario que me lo recalque, pero igual me importa un rábano. Tú vienes aquí a mi casa a proponerme de nuevo la misma esturticia de que yo sea un simple chivato del barrio. ¿Pero qué cojones es esto, chico? ¡Puñón! ¡Puñón! No, no, no. Me fui, me fui. Pero, compañero, compañero, no se ponga así. ¿Y cómo usted pretende que yo me ponga? ¿Ustedes se creen que para ser revolucionario hay que ser chivatón? Y no, eso nunca, ¿oíste? Nunca. Yo soy Romelio Antonio Pujol Martínez, soy mazón y ante todo soy hombre, carajo. Y Lázaro es mi amigo. ¿Qué amigo de qué? Lázaro es mi hermano y jamás ha robado ni ha caído en ilegalidades para venir a joderle la vida ahora por una cancioncita de mierda. Pero, pero, pero un momento, Rogelio, no se ponga así. Lo veo un poco alterado. Pero si lo que me dan es ganas de usted se aparece aquí en mi casa con esta barbaridad y encima tengo que quedarme callado. Yo creía que usted venía a hablarme con referencia al balcón que está derrumbado hace meses. Ahorita voy a parar yo a un albergue porque se me cae el resto de la casa. Entonces, no nos entendemos. No, señor. No nos entendemos. Bueno, pues no me va a quedar otra alternativa que traer a los compañeros de línea ya con un andamio para que instalen una de nuestras camaritas de vigilancia directamente enfocada para la casa del ciudadano. ¡Uy, loco! ¡Qué bueno se va a poner el barrio este, señor, camarita y tú! Así que la cosa de andamio y todo. Se han metido seis meses y no han hecho nada por solucionar mi situación y ahora Lázaro por una cancioncita y en un par de horas tiene un andamio y un contingente en zafarrancho de combate para instalar una camarita. Pero ¿a dónde hemos llegado en este país, señor? ¿Hasta un rancho van a hacer? ¡A hacer es que volado! Pues esto se va a poner durado y... ¡Oh, mandarria! Que se dice zafarrancho y te digo que sí. ¡Uy, loco! ¡Pistola! El padrino lo mismo anda en calzoncillo por toda la casa que en cuero. ¿Y eso qué tiene que ver ahora, compañero? ¡Cuch, cuch! El jefe se está mirándole los huevos y el mandado a Barlachi. ¡Qué clase de locura hacer! ¡Yo no puedo perder eso, tú! Pues aquí no me instalan nada para que sepa. Pues sepa usted, compañero Romelio, que este es un edificio multifamiliar y el Estado tiene el derecho de poner una cámara. Le zumba, chico. Yo no estoy de acuerdo con la canción, pero tampoco estoy de acuerdo con todo esto para que lo sepan. Al final le están dando la razón a esos muchachos. Estamos defendiendo nuestra revolución, Romelio. ¡Qué revolución! ¡Ni qué revolución! ¡Ni qué carajos! Bueno, ¿por qué no se embulla y cuela un poquitico de café? Vaya, y así nos calmamos un poco porque la verdad que esto está un poco caliente aquí. Mire, compañero jefe de sector, le invito cordialmente a que baje la escalera y se largue para el carajo de aquí por falta de respeto y salga de mi casa inmediatamente. ¿Cómo? Pero, ¿y el café? Váyase por ahí a tomarse el café en el buro político. ¿Pero dónde pretende usted que yo me tome el café? En el carajo, pistola, usted no tiende a puro. Bajanda, coño, supírese. Súper, mandarria, súper. Se dice súper. Bueno, súper bajanda, pa'l carajo aquí vaya. Bueno, y así fue todo. Pero tú no me digas, camarita y todo. Ay, mi madre, o sea, voy a ser famoso. Ya tú sabes, de madre. Y además, ¿tú sabes si por casualidad me van a poner en los premios Lucas? Chico, ¿y tú todavía estás para hacer chistecitos? Esto es muy serio. El pobre de mandarria así no lo aguantó. ¿Hasta cuándo va a ser el descaro de los comemierda revolucionarios estos, chico? ¿Esta gente qué se cree? ¿Que todo el mundo es chivatón? ¿O se va a prestar para larto el repudio? Ni sé qué decirte, la verdad. Tú viste, Romelio, porque yo tengo que sacar todos los santos para la calle por culpa de los descarados estos. Ya no sé ni qué pensar. ¿Cuánta es su artista? ¿Qué tú dices ni tú dices, Romelio? Descaro, descaro. Es un descaro lo de los carabóndigas estos. Ya me parece que están rozando el límite de lo ridículo y lo inmoral. Ridículo no, Romelio. Ridículo no. Así funciona toda la dictadura con la policía en función de los gobiernos. Y por si fuera poco, siempre hay una parte de la población que se presta para reprimir a sus propios hermanos, sus propios familiares y sus vecinos. Ridículo y descarado que son. En Alemania fue así también. Empezaron con la propaganda y los primeros que denunciaron a los judíos eran sus vecinos. Y luego venían las SS y el ejército. Y ya se sabe todo lo que pasó después. Esto es una vulgar dictadura, Romelio. A esto de revolución no le queda nada ya, pero nada. Bueno, ya. Pero lo estás haciendo mal, Lázaro. Entiende que te pueden meter preso. Yo estoy puesto. Que ponga la camarita esa si quiere, que lo que voy a hacer es empezar a caminar en cuero por toda la casa. Con la puerta abierta de par en par. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Ellos no quieren ver. Pues ahora me van a ver hasta las amígdalas para que tú sepas. Pero hasta las amígdalas. Me van a ver hasta la próstata. No exagere. Es así tampoco. Yo sé que lo de la cámara está mal, pero vete a... La cámara sola no, Romelio. Aquí todo está mal. Empezando por tu revolución. Tu revolución. Váyase usted. Nada, nada. Olvídalo. Al final mire cómo acaba uno. Tener que dejar Guantánamo y venir pa' La Habana a meterse ocho horas diarias viendo un viejo en cuerpo. Y mírelo cómo anda. Estará mayor y todo. Pero mírelo, mírelo. Como tiene el tonito. Mandado y zumbado. Ay, na, güey. Me ronca esto, vaya. Me echan la culpa de que todos nos perdimos en cuestión de tiempo. Y eso no es lo que siento. Y eso no es lo que siento.